¡Ay! Estoy del otro lado ¡Ah! Ahí está Bien todos, ay pues nada más viendo que todos los transmiten en vivo pero Todos transmiten maquillando, todos transmiten este Si yo pues yo voy a transmitir desde el metro de la Ciudad de México, ¿sale? Para quien no conozca el metro de la Ciudad de México Estamos en Periférico Oriente, vamos rumbo a Culhuacán Ya llame amigo, saluda a la cámara ¡Chale! Bueno, dale pues ¿Tienen cuánto? 20 minutos, voy a responder a todas sus preguntas por muy sugestivas que sean, voy a responder a todo, así que Este... ¡Venga de ahí! ¿Vale? ¡Ahí tenemos seis nada más! A ver si se conectan más También hacerles una cordial invitación para que nos sigan a través de La Rumba TV www.larumba.tv, ahí en Payas y Payasadas A partir de las 6.10 de la tarde Por... Televisión por Internet Ahí vamos a estar, Jimmy Show, Los Guapichulos, El Pinolillo Espunita Y... me parece que también está por los hermanos El Payaso Chilito, ¿vale? Entonces... Y el resto de Levenco, esperemos que estén el 28 al 22 También vamos a estar en La Rackona TV En el programa de Estrésate con mi amigo Espinito Show Igual... A partir de las 6 de la tarde, ¿vale? ¡Órale! ¿Qué hacerte viajar en el metro? Pues sí, mandámonos saludos ¡Ah! También, mándame un saludo Aquí dice... Perlita Chaparreta ¡Ay, claro que sí, Chaparra! Saludos, Perlita, desde La Roma, ¿vale? Pues sí, es un placer trabajar en metro, vean Payaso... Payaso humilde, payaso podido Trabajar en metro, no, no es cierto Viajar en metro No, muy bien Este es sencillito Antes que otra cosa sencillito ¡Ay, pues sí! A ver, ¿qué opinan? Que me deline o no me deline los oclayos No te veo muy contento ¿Cómo no, Mari Carmen? Saludos Saludos, Payaso Jimmy Show Bonqui Saludos, amigos también Saludos para allá Gracias por la invitación de ir a la... Por ir a este... A Payasos y Payasadas, ¿vale? Entonces, venimos... ¿En qué estación venimos? En calle 11 En calle 11 Vamos a Culhuacán, ¿vale? Estamos a... ¿Dos estaciones? ¿Dos estaciones? Saludos a Ramón Ramón, saluda Hola Ahí está Saludando a Ramón Sí, me gustan de preguntar Que si era hombre Pero ya lo pide Que es mujer Nada más que no me han dado Su certificado De que es este... De que se llama Rebeca ¿Vale? Entonces, este... Ay, pues... Pregunten, pregunten No tiene nada que preguntar Absolutamente nada que preguntar Este... Voy a contestar todo, eh Absolutamente todo Este... Si me gustan los hombres Si no me gustan Si me gustan las mujeres Si no me gustan Este... Ay, déjenme acomodar un poquito más Ay, ahí está Ahora sí Sí Pues sí Banda para los que nos están viendo Estamos viajando en el metro de la Ciudad de México Este... Payaso sencillito Arriba del Cruz Azul Dice Armando Hernández El Sabú Uy, pero arriba de dónde mi hermano Solo que... De ellos... Por que no hay otra cosa El Cruz Azul Ay, qué bueno Mis amigos Los del Cruz Azul No pierden la fe No pierden la fe Para ganar algún día Saludos a todos los que nos están viendo Eh... Tenle manita arriba A todos los que vean de los guapichulos, eh Cuando vienes a Tepoztlán Pues cuando me inviten Porque no hemos tenido la oportunidad De que nos inviten Entonces... Este... Cuando nos inviten Por allá Porque pues le llamamos Estar... Sale... Déjenme acomodar un poquito más Ah, ahí está Lupis Maravilla Saludos Hola payaso Me dice Carla Montañez Muy bien Ah, el Armandito Ya se conectó al Armando Armando después de 20 años Este... Ah, están pendientes De esos tacos de carnitas Armando, eh A ver si le... Van a comprar ahí al mercado Y algo a mi camarada Armando Películas originales Desde Tepi Centro Ve a la gente bajando del metro Si... No es que estemos jodidos viajando en el metro, no Es más eficaz viajar en el metro, vale Es más rápido Eh... Nos gusta viajar en metro Dele manita arriba Todo lo que venden Los guapichulos Claro que sí Los guapichulos El grupo El mejor grupo de payasos en México Sí, claro que sí Eh... Payaso Estrellita Este... Carla Montañez Buenas sueltes Muchísimas gracias Estrellita Pinolillo Show Los Chiquilines De Chimalhuacán De allá de Toluca También está... Eh... El metro Que en cualquier otra parte Pero bueno... Que hasta en el metro ya Mientras no venga el conductor Próxima estación San Andrés o Matlana Ay... Preparé su descenso Apertura de cuentas Lado derecho Si... Eh... Pues... Eh... Ahora sí Pregunten, pregunten No hay preguntas No hay preguntas No hay preguntas Bueno... Pues... Nuevamente vamos a presumirles Vamos a presumirles Que vamos a estar en la Rumba TV La Rumba TV Punto com Ahí le dan en la pestaña De payasos y payasadas El martes 15 de agosto A partir de las 6 y 10 de la tarde Ahí vamos a estar El 22 de agosto Estamos en www.larracona.com Eh... Ahí en la pestaña De desestresate Con nuestro amigo Y anfitrión El payaso Espinito ¿Vale? Montate un chiste Para reír un rato Perlita Ok... Perlita No hay quien me sapie ¿Verdad? Bueno, ya te diré por qué después Perlita A ver... Si tú me dices Qué tiene Woody En su celular Yo te doy un premio A ver... Uno de ustedes dos Qué tiene Woody en su celular ¿Nada? Señora no se duerma Que todo México se entere Que la señora Viene babeando Y viene durmiendo En el metro Ay... Qué buena onda La señora ¿No? No... Y el niño En lugar de que desperte a su mamá No... Se viene riendo El niño de su mamá Señora Me hubiera dicho Le presto una servilleta Por favor señora Viene... Viene... Viene soñando con su marido ¿Verdad? ¿Eh? No Perlita Este... Perlita ¿Qué tiene Woody en su celular? Ay... Ay... Pues un mensaje tipo Ay... Ay... Que te la pases bien Carla Montella Muchísimas gracias Carlita Claro que sí Tú pasas... Tú pasas... Te la voy bien No... No te la parras... Despídanse... Despídanse... ¿Ya es Culhuacán? ¿Está? Sí... Ahí es Culhuacán... La señora que viene babeando Que se le atoró el chicle ahí en la... En la... Dígale algo a la cámara señor por favor Dice que no porque viene mascando chicle Ok... Este... Pues ya llegamos a Culhuacán Ay... ¿De qué lado vamos a bajar? De este... Ay... Ya no se rían... ¿Sale? Ay... Vean todo lo que viene pasando en el metro de la Ciudad de México ¿Eh? Venimos... Este... Cotorreando Ay... Venimos viendo... Eh... Si vas bien seguro en el metro mientras no se suba un gay Ay... Si... Oye... Aquí voy a la publicación que subí Un desgraciado de Hidalgo Me estaba preguntando... Mi amor chiquito Que cuanto este le cobra a yo por un show Y digo... Ay... No... Alguien me dijo por ahí... Este... Si... Creo que Tú Majalli me dijiste que... Que le dijera que sí pero al final de cuentas, De no... Porque... Oye... Creo que es el otro lado... Ah, vámonale, sí Perdón, es que vengo aquí con mi guía Rocky Y es el que me guía, ¿sale? Este, como quieras Que si nos vamos caminando, vamos con media hora de retraso Pero como buen payaso mexicano Este Voy tarde Voy a trabajar poco Y voy a cobrar mucho, ¿sale? Este, sí Un desdichado Que quería que fuera yo Hidalgo que me contrataba hotel Que me quedara yo con él, pero dije, no No, porque yo soy payaso, no soy Este Mujer de la vida galante Felicidades, Jimmy Mándame un saludito, Hany Rom Ay, claro que sí, hasta allá está León, Guanajuato Hany, hasta allá Te mandamos un saludo, hoy me saludas a mis tías Por favor, ¿sale? Adriana Osorio, saludos Rebeca ¿Quién es Adriana Osorio? No lo recuerdo Pero dice que saludos Rebeca, ok, saludos a Rebeca De parte de Adriana Osorio, ahí está Ahí está, saludos Saludame a tu mami Que le saludes a tu mami Hoy, este Pues Vamos rumbo Rumbo a Aquí a unas cuadras ya del Metro Colhuacán Vamos a tomar Taizi Porque vamos un poquito atrasados Pero Este, contentos de 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 tener chamba Contentos de De estar vigentes Este Y para los que están conectando apenas Les vuelvo a presumir ¿Sale? 22 de agosto A partir de las 6.30 Estamos en el programa Payasos y Payasadas De La Rumba TV La Rumba TV Punto com Ahí en la pesanita de Payasos y Payasadas ¿Sale? No es cierto Es el 15 Con permiso La señora Que ya va bien tarde Miren La Tigresa del Oriente Ya se subió al micro Este Vamos para allá Ok Vamos para allá ¿Vale? Y 15 de agosto A partir Miren que carrazo Nos vamos a comprar uno así Un cabalier blanco Uh Y Ahí en que estábamos Así 15 de agosto Del 2017 A partir de las 6.10 De la tarde Vamos a estar en Payasos y Payasadas De La Rumba TV ¿Vale? El 22 de agosto Estamos en Larracona.com En el programa Desestrésate Y El 28 Regresamos Muy probablemente A Payasos y Payasadas El 15 Estamos con Una parte De los guapichulos Todo lo que ven ahí De los guapichulos Denle manita arriba Por favor Vamos a tomar Daisy Porque Este Vamos atrasaditos Un poquito atrasados No con retrasos ¿Vale? Pero si un poquito atrasados Vean el tráfico La gente Todo lo que se vive Aquí en la Ciudad de México Uy No hombre Estamos aquí por Avenida Tláhuac Si alguien está aquí por Avenida Tláhuac Por favor de salir Enseñarme sus calzones Y tendrán un show gratis ¿Vale? Entonces Si alguien ¿Eh? Enseñarte Que alguien salga Que alguien que me conozca Que alguien nos esté viendo Aquí sobre Avenida Tláhuac Que salga Que salga Que me enseñen sus calzones Y va a tener Un show gratis Que me grite Jimmy Mira mis calzones Y automáticamente Se gana un show gratis ¿Sale? Estamos en La esquina de Tasqueña Y Tláhuac No pero alguien de nuestros Este Aquí De la gente que nos está viendo ¿Sale? Carla Montañez Que mal ¿Por qué que mal? Ah del cual Dice que me quería Ligar en lugar de contratar Ahí voy Ay honey Nos van a enseñar Los calzones Aquí Este En Avenida Tláhuac Si verdad Desde Desde allá Desde León Guanajuato Ay que bonito Es León Dicen que allá La vida no vale nada Pero bueno Ay huele a pozole Si estuvieran aquí Este Si estuvieran aquí Ay No sé de dónde huele Pero huele bien rico A pozole Si quieres Nos pasamos De aquel lado Dice Hola mi amor ¿Cómo estás? Mira estás en vivo Saluda a la cámara Salúdame Salúdame Nuestros niños De aquí de la ciudad ¿Cómo te llamas? Mariana Ah Mariana Diles un saludo a todos Hola Un saludo a todos Excelente tarde Vamos a chambear Dios los bendiga Ay Pues son este Nuestra amiga Mariana Que nos viene a saludar Que buena onda Que chido Que padre Cuando los niños Se acercan así Ya viendo tanto Tanto payaso Tan sangrón Tanto artista Tan sangrón Tan bonito Que es Que Que el público Te cobije Que el público Te quiera Y gente a veces Tan sangrona Que Que no sé Qué piensa Que Que Él Siempre así Ay miren el Ramón De aquí para allá De allá para acá Taxi Está libre de taxi Si Si Ahora le puedes Pues vamos a abordar taxi Espérenme tantito Sale Espérenme tantito Porque Esto de ser payaso Y andar en taxi Es algo Súper difícil No les digo de groserías A los que me están tocando El claxon Porque Soy payaso Vale Espérenme tantito ¿A dónde vamos? Ah ok Bueno Igual Este Sentimiento Un saludo de Sau Ah pues un saludo De The Beam Show Para allá Para Para mi amigo Sau Este Estoy de visita Invítame ¿No? ¿Dónde estás? Allí en Guanajuato Y desde allá Pues te invito a Guanajuato Mejor invítame tú a mí ¿No? Este Prometo que cuando vaya yo a Guanajuato Me voy a llevar mi máscara del santo Benito Juárez Número 23 Con la red de Escolhuacán Este ¿Se conoce por aquí? Me conecto Un momentito más Voy Este A pausarle Y Este Enseguida me vuelvo a conectar ¿Sale? Un saludo a todos Bye bye Un saludo a todos Un saludo a todos S Mojitos Un saludo a todos